La Cooperativa de Créditos y Servicios El Pidio Sosa del Poblado de Vázquez, en el municipio Tunero de Puerto Padre, cuenta hoy con tres molinos de viento donados por el Proyecto de Apoyo a la Intercooperación Agropecuaria Apocop, con el fin de mejorar el abasto de agua a la ganadería mediante el uso de la energía eólica. Esencialmente lo tenemos planificado para el ganado ovino, que se está preparando aquí, muy cerca del molino, el área donde se van a tener alrededor de 30 o 40 reproductoras. Los módulos poseen el molino, un tanque para el almacenamiento de 10.000 litros de agua y dos bebederos para el ganado. Está en el número de los 16 molinos a viento que se van a estar montando en toda esta etapa y que tiene que ver también con el plan de actividades en salud al 65 aniversario del Congreso Campesino en Armas el próximo 21 de septiembre. Y bueno, se benefician alrededor de 14 cooperativas de alguna u otra manera con estos recursos y se están en estos momentos precisamente revisando la posibilidad a partir también de la entrega de áreas de uso colectivo a las sedes municipales de la ANAP para que también puedan tener este beneficio y este servicio e incrementar la masa ganadera y otras actividades del sector agropecuario. Además, en áreas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Roberto Caballero, también del municipio de Puerto Padre, se realiza el montaje de estos molinos, incluso para apoyar a productores que se inician en la ganadería. Y esto lo queremos para ganar vacuno y para entregarle al pueblo la leche. Ya faltan las naves para hacerlo ya en estos días ya. Yo creo que empecemos ya con hacer el ganado para acá y que nos va a ayudar un por ciento porque no es lo mismo tener condiciones que no estar pasando esa lucha con el ganado. Lo tenemos todo hecho. En una zona de la Cooperativa golpeada por la sequía debido a su cercanía al mar, el productor de ganado mayor y menor, Ricardo Lozada Peña, fue beneficiado con un molino que prevé montar cerca de la vaquería. Cogemos agua de una presa que nos queda a dos o tres kilómetros y entonces, con este molino yo pienso que ya ahora sí podamos beneficiarnos al ciento por ciento con el agua y bueno, soy un campesino que entrego 150 litros promedio diario de leche y tengo 25 vacas ahora mismo en ordeño. El proyecto Apocop impulsa el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía como la solar y la eólica en aras de un mayor desarrollo agrícola y ganadero. Gianni López Brito, LTV Noticias.